¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, muchísimo ¿Y si? ¿Está más rico? Sí, la verdad que sí El sabor, no le sentimos el... No está fuerte Ah, exacto, el es muy agresivo No, así que... ¿Ya lo va a mezclar? ¿Quiero ver? Sí, lo quiero ver Ay, cabrón Perdón, no sabía que estaba bien ¿La ponemos adentro? No, si usted solo le puede aplicar un poquito de lo que se desea Vamos a ver Quisalteca y tamarindo Es que yo soy experta en tequila Sí, está bien Más rico Quizás un chamal de tequila Oh, delicioso ¿Y el nombre es? Pichel el despechón El despechón Pero eso es el despechón ¿Por qué estamos despechando? Sí, pecho grande Sí, así que señores Miren, si usted quiere venir a pegarse un despechón ¿Este es el próximo? ¿Este es el próximo? Está bien hecho volado ¿Solo los de ella? Oh, sucio Yo creo que ya lo vamos a girar Tenemos un despechón Jule, con un despechón Y está listo Claro que lo vamos a tomar Tres el despechón Tres el despechón no 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 si es que ya no se mira las nubes hay nada oscuro nada estás en el mar pero no andas en el verde si hay que ir a la isla ya te cobro eso no te voy a hacer mal hola hola no te has huido al mar hay más perros hay más hay más bueno no se ha ido es que hay más por la juventud correcto no y lograron compascar la página si miren la bola ¡Gracias! ¿Es mejor que te gusta la leche en la planta? ¿Vienes? ¿Vienes a las olas? Oye, me imagina de... ¿Eli nunca ha chocado así? Sí, ya ha chocado Porque ya vio peón pasarlo Por eso vio paseo No sé si te digan la época No, 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 no No son you, no, no Te 40.000 huele Pat Ribut Vídeo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por politiciansENA Kur CFP without sulfur Para cumplir的 Not Rod